El Ayuntamiento de Calamocha ha acogido una de las reuniones más señaladas cada año de cara a la preparación de las fiestas patronales, la Junta de Seguridad Local, con presencia de integrantes del Ayuntamiento, José Ramón Morro, subdelegado del Gobierno en Teruel, y representantes de la Policía Local y Guardia Civil. Ha tenido lugar esta Junta Local de Seguridad, un poco para coordinar todos los mecanismos necesarios con el motivo de los actos que se han preparado desde el Ayuntamiento, en relación a las fiestas patronales que empiezan el día 14 de agosto. Las fiestas, al final, se trata de uno de los eventos más importantes que en el caso de Calamocha anualmente se celebran. Hay actos donde realmente son bastante multitudinarios y nosotros, desde las instituciones, empezando por el propio Ayuntamiento, pero también por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, servicios sanitarios, protección civil, bomberos, tenemos la obligación de garantizar que se vayan a producir con seguridad total. Y la Junta de Seguridad lo que hace es coordinar todos estos efectivos para que, al final, se garantice esta cuestión. Realmente se puede beber, lógicamente, y disfrutar en las fiestas, pero lo que es incompatible es beber y conducir. Y, por tanto, Guardia Civil va a tener totalmente, en ese sentido, bloqueada la ciudad, especialmente lo que son el acceso a carreteras generales, la 234, la 211 y la autovía, la 23, para garantizar que ninguna persona que tenga alcohol o haya consumido sustancias estupefacientes, coja el vehículo y acceda a estas vías. Además de realizarse especial hincapié en controlar el alcohol de los conductores, otro de los temas prioritarios será el de asegurar que las peñas no realicen excesivas molestias a los vecinos, tratando de buscar una convivencia razonable. En realidad no se van a tomar las medidas que uno piensa, son todas medidas en el sentido de que son precautorias. La policía tiene que trabajar y tiene que velar por el descanso de los vecinos y la seguridad de todos. Únicamente se van a hacer actuaciones en aquellas en que se vea obligada a actuar. ¿Por qué? Porque queremos garantizar el descanso de todos y el disfrute de las fiestas y que sean en paz. Se va a intentar no crear un malestar, que la gente no entienda que nosotros no estamos actuando ni represivamente ni de una forma que no es la que nosotros queremos. Nosotros queremos que disfrute de las fiestas toda la población. Y creemos que es justo que si hay gente que se queja por ruidos, ocasiones fuera de los horarios y por molestias que en realidad se pueden subsanar hablando o entendiendo a la gente, creo que la necesidad es un poquito la participación de todos y no crear ese malestar que se está creando ahora, que se piensa que nosotros como ayuntamiento estamos queriendo que no se organice ni destruir ninguna pena, al contrario, queremos que la gente disfrute y que tenga su lugar de esparcimiento y que la disfrute sobre todo con el civismo por delante. Ten en cuenta que hay ciertas denuncias y nosotros tenemos que hacernos eco y tenemos que actuar de alguna forma. Obviamente a veces no es la que nosotros queramos, pero es la que hay. Y si hay que actuar, desgraciadamente la policía va a actuar primero advirtiendo y luego si tiene que sancionar de alguna forma se va a sancionar económicamente para que se respete ese descanso. Los cuerpos de seguridad, tanto policía local como guardia civil, se han duplicado recientemente de cara al mes de agosto y con especial atención a las fiestas patronales de Calamocha.